hoy te enseñaré a tejer este hermoso portal lentes a crochet miren este maravilloso punto que vamos a aplicar para este estuche lo primero que tenemos que hacer es medir el ancho de los lentes en mi caso 15 centímetros y vamos a montar cadenetas que nos den esa medida importante que este número de cadenetas tiene que ser múltiplo de 2 más 1 yo he tejido 29 cadenetas primera hilera una cadeneta de altura y en la segunda cadeneta contando desde mi crochet voy a tejer mi primer punto bajo ahora vamos a marcar este primer punto y en el mismo punto base vamos a tejer un punto puff de dos lazadas tomo hebra meto mi crochet cojo hebra saco uno tomo hebra meto mi crochet tomo hebra saco y ahora sí tengo cinco bucles en mi crochet voy a coger hebra y cierro el punto el siguiente punto base que tengo no lo voy a tejer me voy al siguiente punto cadeneta y ahí voy a tejer estos dos puntos comienzo con mi punto bajo y ahora tejo mi punto puff tomo lazada meto mi crochet tomo lazada saco tomo lazada meto mi crochet tomo lazada saco ahora sí cojo hebra y cierro el punto voy a repetir este punto nuevamente hasta el final hemos llegado al final de la hilera y me quedan dos puntos el punto que sigue no lo tejo y en el último voy a finalizar esta hilera con un punto bajo una cadeneta de altura y giro mi tejido comienzo en el primer punto base y tejo un punto bajo pongo mi marcador y en el mismo punto base tejo mi punto puff cierro mi punto puff ahora el siguiente punto base no lo tejo me voy al siguiente y tejo nuevamente este mismo grupito de puntos punto bajo y mi punto puff todo en el mismo punto base el siguiente punto base no lo tejo me voy al siguiente y tejo punto bajo y mi punto puff esto es lo único que voy a repetir en todas las hileras hasta obtener el alto deseado al finalizar mi hilera me quedan dos puntos el punto que sigue no lo tejo y en el último que es donde estaba mi marcador voy a cerrar la hilera con punto bajo una cadeneta giro mi tejido y voy a repetir estas hileras tantas veces sea necesario el tejido 17 centímetros de altura recuerden que la estuche tiene una solapa he llegado al tamaño ideal y en esta última hilera vamos a tejer el borde donde vamos a formar también el ojal para el botón antes de comenzar a tejer el borde lo que vamos a hacer es ubicar el centro y va a depender mucho del tamaño del botón que uses en mi caso el botón es bastante grandecito es por eso que yo he separado cuatro puntos en el centro donde yo voy a realizar el ojal una cadeneta de altura he girado mi tejido y lo único que voy a hacer es tejer solo puntos bajos un punto bajo por cada punto base hasta llegar a mi marcador llegamos al marcador dejemos nuestro último punto bajo y vamos a montar cadenetas para poder formar el ojal del botón en mi caso voy a montar seis cadenetas y voy a enganchar con punto bajo donde está mi marcador listo ahí enganchamos y tejemos punto bajo hasta el final lo siguiente realizar las costuras de ambos lados así que con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a coser los extremos para formar el estuche y por último cosemos el botón y listo ya tenemos este hermoso estuche tejido a crochet espero que te haya gustado este tutorial no olvides guardar el vídeo para que lo puedas tejer cuando quieras y cuantas veces quieras